¿Cómo empezó esto? Porque yo quería ver al Atlético en lo más alto y se me ocurrió que una metáfora fabulosa era llevarlo a lo más alto de cada montaña que escalase. Empecé en México por el pico de Orizaba. Me acuerdo que llevaba la camiseta del Atlético puesta. Después de la Concagua llevé la bandera del Atlético a lo alto del Kilimanjaro, en África. Las tres últimas cumbres que he subido con la camiseta del Atlético son las más emblemáticas de los Alpes. El Mont Blanc, el Monte Rosa y el Matterhorn o Cervino. Es una sensación muy especial estar en la cumbre del Monte Blanco, el Mont Blanc, con la camiseta del Atlético y hacerse una buena foto. Se pasa frío, no se duerme, se pasa hambre, sed... Hay un paralelismo entre la montaña y el Atlético y es lo mucho que se sufre y por lo tanto lo bien que saben las victorias cuando las alcanzas. Mi plan es llevar la bandera del Atlético a lo más alto, al Everest. Yo creo que eso nos caracteriza a los Atléticos, que creemos en esos imposibles. Montañero no se rinde nunca, y menos si es del Atlético. No se rinde nunca, y menos si es del Atlético. Tal vez se rinde nunca, y menos si es del Atlético. No se rinde nunca, y menos si es del Atlético. Gracias por ver el Atlético. Vamos a ver el Atlético.